hola qué tal cómo estás bueno quería compartir un poco más de información y mi experiencia de este programa de dibujo hiper realista y bueno este es un programa que me apareció mucho en las redes sociales sí este programa de fotorrealismo a color sí para hacer dibujos hiper realistas y bueno me apareció mucho en las redes sociales y estaba investigando un poco más y bueno al final terminé por inscribirme a el curso y bueno es un curso que está muy pero muy bueno porque enseña dentro del curso en distintos módulos a cómo realizar estos dibujos hiper realistas entonces voy a mostrarles un poco por dentro el curso que es bastante práctico y me está ayudando muchísimo y bueno son los acá y módulos no cada uno de estos de estas partes son módulos cuando yo me inscribí me llegó a mi correo el acceso a la plataforma y desde la plataforma se pueden entrar a los módulos entonces son todos estos módulos fundamentos escarabajo primera parte escarabajo segunda parte tercera parte dibujo es de cero extra y bueno todo este dentro de los módulos se ve cada uno de los fundamentos del color las capas las mezclas los micro detalles no el boceto la capa base general capas base la mezcla entonces así se van realizando las distintas capas en colores no sombras y luces negro y amarillo mezclas bases y rojo y bueno enseña así todo en cada uno de los vídeos todos estos son vídeos entonces está muy bueno y enseña a crear estos diseños que son hiper realistas sí para poder realizar estos todos estos dibujos entonces es un programa que a mí me está ayudando mucho lo da andrés diego andrés que es dibuja muy bien todos los los diseños así hiper realistas y bueno es un programa que como yo les digo me inscribí me inscribí utilizando un cupón de descuento una promoción que había y no se puede ahorrarme un poco de dinero entonces bueno se los voy a compartir también acá debajo de este vídeo el cupón de descuento es un enlace lo van a encontrar acá debajo del vídeo y les puede servir mucho para tener esa promoción entonces todo este dibujo hiper realista es para poder es una técnica que muy pocas personas dominan lo que hace lo que es muy fácil de poder monetizar poder sacarle provecho económicamente porque hay mucha demanda y pocas personas lo están haciendo así de esta manera entonces es todo un método que tiene este programa que enseña todo paso a paso no es necesario tener nociones antes entonces es muy pero muy buena ok espero que te haya servido un poquito más de toda esta información de este dibujo hiper realista sí de todo este trabajo de foto realismo a color entonces dale 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 like al vídeo si te sirvió y nos estamos viendo en otros vídeos ya para hablar de otros temas